Estamos en esta semana y a la par, pues están constituyéndose gobiernos también en los sitios, por ejemplo en Castilla y León, y como estamos en la Semana del Orgullo, ya sabéis que esta gente cuestiona las leyes de... la gente de Vox, digo, cuestiona las leyes de igualdad, las leyes de violencia de género, todo eso quieren acabar con ello, ¿no? Porque no es para tanto, es que no es para tanto. Es que no es para tanto, hombre. Y las denuncias falsas. Colas, colas, hay colas de denuncias falsas. Menos mal que hayan las ideas claras. Y además es que lo cojonudo es que no dicen, vamos a acabar con esto cuando nos presentamos a las generales, no, no, en los parlamentos autonómicos también, pues dices, el parlamento autonómico no tiene poco poder con esta cosa. Pero bueno, yo... Entonces, la periodista Laura Cornejo, del diario Punto Es, quiso saber de primera mano y le preguntó al portavoz Jesús García Conde de Vox, Castilla y León, cuáles son concretamente las medidas que va a tomar en Castilla y León en cuanto a eso, sus cosillas y tal, lo de... vamos a ver la... ¿Y qué hacen? ¿La ponen en su sitio a la periodista? Ahora vamos a ver el discurso que tiene Vox. Un discurso armado, un discurso bien... Sin fisuras, ¿eh? Sin fisuras, sí. Un partido de ultraderecha no llega así de nada. No llega a nada, no llega aprovechando el populismo... Ahí habrá un aparato intelectual, ¿no? Hombre, hay un thin tank. Hay un char tornado ahí, ¿eh? Hay un char tornado. Hay un char tornado y además, por si acaso, está, aparte de Jesús García Conde, el portavoz de Vox en Castilla y León, está detrás Juan Ortega Smith. Hombre. Por si, en algún momento dado, pues digamos, el... ¿cómo se llama lo que les dan el... El ideario. El ideario, ¿no? Lo que tienen que decir, pues si se te va la olla. Entonces, vamos a ver a... Bueno, podríamos decir, vamos a ver a Juan Ortega Smith y sus muñecos. Sí, ha dicho el señor García Conde que han llegado ustedes aquí para hablar de ideología de género y también de la unidad de España. Entonces, estando usted en un parlamento autonómico, ¿cuál es la medida que propone para, en este sentido? Hemos dicho ideología de género. Sí, sí. Sí, sí, el tema es... ¿Qué medidas propone usted y qué viene a hacer a Castilla y León en ideología de género? ¿Ortega Smith con la mano en la boca? Porque la ley de violencia de género sabe usted que... Primera mirada. Le pregunta a Ortega Smith. ¿Qué digo, señor? No sé si podría ser preciso. ¿Pero eso qué? Lo de que las tías van por ahí diciendo... ¿Y eso qué? Vamos a quitar lo de la ley esa. La ley de diversidad sexual que se quedó en el parlamento. No tanto... Entonces, nosotros vamos a hablar de todos los asuntos que tengan que ver, como estamos haciendo en otros parlamentos. Y nosotros hablamos también de... Hostia, pantalla azul, ¿eh? En todo caso, intrafamiliar. Intra, intra. Si es la pregunta. En todo caso, nosotros tenemos... Hostia, esa es la pregunta. Por las que nos hemos presentado. Hostia, vaya a Tore. Una de ellas es la... Ortega Smith se ata el puño de la camisa. La de ellas es la atención a la familia y la defensa de Térez. El reloj de arena dando vueltas, ¿eh? Espera que... Insiste. Medidas en Castilla y León. ¿Qué medidas concretamente? En concreto. Nosotros tenemos un programa... Hostia, ¿te imaginas que de repente... Hostia, lo hemos enseñado a todo el mundo y a lo largo de estos patrones... Smith le pega una hostia. Se lo está ganando. Todas las medidas que... Smith se lo está pensando. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Le doy? No se acuerda ahora para decírmelo. Vamos a ver. Como no se acuerda. Sí, sí. ¿Qué medidas concretas proponen ustedes en Castilla y León en materia de ideología de género, como ha dicho? La pregunta es clara. Las mismas que presentamos en el resto de España. Las mismas. Nosotros vamos a... Estamos aplicando lo mismo en toda España. Claro. Que la defensa... Espera que hay un último desbarre. Existo. Que no... Estamos tratando de... De... Frenar esas leyes que hay en otras comunidades de España y que en todas las comunidades exista el mismo planteamiento. Sí, espera un momento. Que la miradita... ¿Lo he hecho bien? ¡Papa, lo he hecho bien! Qué suerte tuvieron que no les invitaron a los debates electorales, eh. Porque es que madre de Dios. Sí, ahí respira una aliviada, menos mal que no nos toquéis. Esas pausas, ¿eh? Y, eh, mmm, ah. Eh, eh, eh. Bueno, yo hay que empezar a cantar, ¿eh? Mayones. Y yo, vamos, nosotros ni somos periodistas ni nada, pero esto es solo preguntar. Y luego, cuando no te responden, repreguntar. Y volver a preguntar. Y ya está. Y no hace falta más. Porque muchas veces dicen, no es que a los de Vox no hay que hablar de ellos. Es verdad que por una parte les blanqueamos, pero por otra parte hay veces que hay que dejarles un micro y decir, habla. Y ya está. ¿Qué opinas de esto? Y ya está. Entonces, bueno, vivimos en esa ambivalencia. Un aplauso para que quede nuevo periodistas. Hola, buenas noches. Aquí, Don Juan Ignacio. Gracias. 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 Gracias.